Esta melodía va El final de esta tercera etapa de singles caballeros Y damas en categorías AICE Super pinturería Amiga Pin La esquina verde de Guadalupe Comprá con tarjeta y en 12 cuotas Asesoramiento técnico en obra Para que ahorres en pintura Y envío a domicilio sin cargo Las mejores marcas en un solo lugar Bueno, comenzando con las damas Estamos en instancia de final En lo que tiene que ver con el singlet Dama C Donde Maggie Rochetti se enfrentará Este próximo sábado con Paola Gabay Maggie Rochetti venció 6-1-6-0 A Agustina Pampiniel en semifinales Y Paola Gabay venció a Leoati Por 7-5-6-4 En damas A, una zona única Se perfila como candidata Yudit Tenka que venció los dos partidos Que jugó venciendo a Milagros Antille Y a Susana Fiore Y también Milagros Antille con un partido perdido Pero le queda uno por disputar También está ahí peleando el segundo lugar Así que en esta categoría Zona única Están jugando todas contra todas Hoy se disputó un partido Donde Susana Fiore tuvo un importante triunfo Frente a Luciana Zirowski por 6-3-7-6 En el plano de los caballeros En sexta caballeros Semifinales por disputarse Juan Paulón A quien le mandamos un saludo Porque tenía el nene un bebé internado Pero creo que está mejor Va a enfrentarse con Mario Brum Por uno de los lugares en la final Y Aldo Tabor dará lo propio Con Mauro Espinoza Es más, en este momento están jugando en el club Por otro lugar en la final Así que los ganvencedores Se enfrentarán el sábado por la mañana Para ver quién se queda con el campeonato En categorías single sexta En cuarta caballeros La única categoría que pudimos terminar Marcelo Leiza venció en semifinales A Maxi Filippi por un doble 6-1 Y Facundo Medrano por el mismo resultado Venció a Cristian Pailiet Fue una jornada con mucho viento A la tarde se jugó el domingo la final Donde se adaptó un poquito mejor Facundo Medrano Que se quedó con el campeonato Venciendo a Marcelo Leiza Por 6-3 6-3 Y en segunda caballeros Será un duelo entre profes del club Diego Álvarez se enfrentará Con Marcelo Lastre Posiblemente este sábado Con Diego Álvarez nunca se sabe Así que estamos ahí ¿Pone el laborario, acomoda? Sí, Diego Es uno de los dueños Entonces hace cualquier cosa Hace cualquier cosa Siempre igual con este muchacho Así que bueno Por suerte terminando esta fase final De singles Sexta, cuarta y segunda Caballeros In singles Damas A y C Muy bien Muy bien ¿Tenemos palabra de protagonistas? Exacto De una de las finalistas Paola Gabay Que enfrentará a Magui En la final Si buscás gran variedad De pescado de río Mar y mariscos No des más vueltas En Santa Fe La mejor calidad Y atención La tenés en Pescadería Alexis Y en Pescadería El Muelle En Facundo Subiría Esquina Derqui Pescadería Alexis Y Pescadería El Muelle Las número uno Fue un partido La verdad que Bastante difícil El viento Lo hizo bastante complicado Estaba difícil Acomodarnos A cada cancha Así que Bueno También la rival Fue bastante buena Fue inteligente A la hora de Pasar las pelotas Y también Me puse muy nerviosa Por momentos Pero bueno Por suerte Se pudo ganar Esperemos que El viento complica bastante A priori Este partido Era bastante parejo Lo hablábamos Con las chicas afuera Se veía parejo Porque realmente Ninguna de las dos Erraba mucho Entonces Si el viento No complicaba demasiado Se preveía un partido largo Sí, sí Por momentos Pensaba que se iba A un tercer set La verdad que No quería saber nada Por momentos Sentía que las piernas Ya no me daban más Pero bueno La mente también juega Un papel importante Dentro de la cancha Y lo importante Es mantener la tranquilidad Y bueno Y jugar a pasarla Y jugar prolijo Que es lo más importante Con esta final Ya prácticamente Te estás asegurando Un pasaje Un lugarcito Al máster De fin de año En diciembre Así que Felicitaciones Un muy buen año Has crecido muchísimo Este año No de altura Precisamente Sin un juego ¿No? Sí, sí Puede ser En el segundo torneo Creo que Pifié un poquitito Esperaba también Ansiosa A este torneo Para poder mejorar Lo que hice En el torneo pasado Y espero que Se me dé un lugar En el máster Y poder ir Y bueno Vamos a ver Qué pasa En los partidos Son las mejores jugadoras De la zona Muy bien Uno para nuestro amigo En común Mi hermano menor Digamos ¿No? Que es Mariano Esquivel Lo aprecio un montón Hacer cumpleaños Así que felicitaciones Que sea menor de usted No quiere decir Que sea muy joven Tampoco No, obviamente Obviamente que no Obviamente que no Supongo que en algún momento Yo lo tengo que llamar Para que él me salude Para mis cumpleaños Mariano Sí Pero él va a pagar algo No, creo No sé No sé La verdad que es complicado No, no Y bueno Y el otro saludo Para Cecilia Cefino También una compañera de trabajo Mariano Esquivel Que hoy Está cumpliendo años Así que si bien Hoy la saludé personalmente Pero bueno Va por este medio También un saludo Esquivel Ayer Se escondió Básicamente Para no pagar nada Estuvo Sí Hoy empezó a contestar Los mensajes Y agradecerlos Porque ayer no estaba Es más Yo lo llamé a primera hora No me atendió No, no estaba No estaba por miedo A pagar algo Yo calculo que sí Pero conozco el corazón De Mariano Y sé que es un tipo Que no se fija en el dinero Está en el Incucai Está en el Incucai El corazón de Mariano Sí Es cierto Ya lo donó No, ya no tiene corazón Es cierto Gracias No, a vos Leo Un abrazo